Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Esta semana el Banco Central de Nicaragua fue acusado de ocultar cifras relacionadas con 11 indicadores de la economía nacional. Esto es falso. Reciban el fraterno mensaje de paz y respeto del pueblo nicaragüense. Dennis Moncada las leyó en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El problema es que no había nadie que lo escuchara. Deben desaparecer las medidas coercitivas unilaterales. Saben, esto es injusto. Nadie estaba ahí para escuchar a Moncada porque era la hora del refrigerio. Así le dicen en los foros internacionales al turno de Moncada dando discursos. La hora del refrigerio. RUTAPIA debutó como delegada de Nicaragua ante la OEA, llevando el mismo discurso de Dennis Moncada y también el mismo peinado. Dejen de traer informes llenos de mentiras a la OEA. Es como si la compañera y Moncada hubieran tenido una hija. La explosión de odio satánico. Somos el tercer país menos violento de América Latina por las siguientes razones. No existen carteles, células, bases y pistas clandestinas del narcotráfico. No son clandestinas, son bien públicas. No existen maras o pandillas. Excepto los paramilitares, la JS, la policía, el FSLN. Tasa de promedio de homicidio más baja de Centroamérica. Claro, porque los más de 320 asesinados por el terrorismo de Estado no califican como homicidios. Califican como asesinatos. Contribuimos a la seguridad de los países del sur de Nicaragua. Excepto Costa Rica. La tasa promedio de 7.5 homicidios por cada 100.000 habitantes hacen que el país más extenso de Centroamérica aparezca entre los tres de Latinoamérica con una mejor tasa en este indicador de criminalidad. Ese parámetro significa cuatro veces menos que el promedio centroamericano. Y solo el 6.3% de los delitos entran en el rango de alta pelubricidad. Pelubricidad, 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 pelubricidad. Ahora ya sabemos cómo el gobierno califica a sus delitos. Son delitos de alta pelubricidad. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Alguien puede explicarme de dónde sacan a estos supuestos diplomáticos? Exactamente, ¿quién puede aplicar al servicio exterior de una dictadura? Plagas, come genes, hongos, bacterias. ¡Qué pelubroso! Pelubricidad, pelubricidad, pelubricidad. Los Ángeles de Charlie regresan a la pantalla en una nueva versión que nadie necesitaba. No, esa película no se llama Los Ángeles de Charlie. Se llama Los cómplices de Camu. En realidad, no nos consta que los miembros del equipo organizador sean culpables de algún crimen. Excepto los cometidos contra el buen gusto. Pero no hay nada de gloria en montar un circo que sirva de distracción a la represión sangrienta que orquestan los abuelitos de la institución. Hasta el maje que sostiene el abanico debería estar avergonzado. Pero, digamos que no tenés vergüenza y querés participar en Nicaragua Diseña. ¿Quiénes pueden aplicar? Plagas, come genes, hongos, bacterias. Hay que reconocer que por lo menos este año, Nicaragua Diseña trae un gran acierto. Rendirán homenaje a Ruth Tapia por su excelente cosplay de Edna Moda. Son igualitas. La única diferencia es que solo una de ellas hace apología del delito. En Hong Kong, al menos dos menores de edad han resultado heridos por la policía. En la violenta represión a las protestas populares por la injerencia de China. Así que si ustedes se preguntaban por qué Taiwán colaboraba tanto con la dictadura de Ortega, ahí tienen la respuesta. Reciben algo a cambio. Capacitación. Las autoridades han abierto una investigación alrededor de las circunstancias de la muerte de José José. Aparentemente se sospecha mano criminal en la muerte del príncipe de la canción. Y la principal sospechosa es... La Camerata Bach. Aparentemente ya tenían el concierto en homenaje armado y solo hacía falta completar el trámite de que el hombre estuviera difunto. Porque un día bueno será... Buenas noches. Que no me arranque... Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias.